Boyacá le apuesta hoy al sorteo extraordinario con la lotería, optimistas y con gran alegría los boyacenses se la juegan y sueñan con esos 16 mil millones de pesos que cambiará la vida de algún colombiano. Pues no sé, yo creo que como boyacenses debemos apoyar la causa y ya lo compré, pues gánemelo o no, pero quería participar. Compartir con la gente más pobre y en partir es algo lógico, no quedarse uno con todo, porque eso no se le alcanza uno a comer toda. Eso todo el mundo se siente con suerte y por eso es que uno la compra, porque confía y tiene suerte, entonces, por eso. Sí, porque hace uno, ayuda a uno a la salud. No, pues pidiéndole a Dios primero que sea él, que él, si él quiere que nos la ganemos, nos la ganamos, ¿cierto? 25 mil pesitos del billete y el raspa y gana pueden traer la suerte a los boyacenses, esta vez de la mano del gran Nairo Quintana. Bueno, tengo el gusto y el honor de ofrecerle el sorteo extraordinario de Boyacá, que vuelve esta noche aquí en el salón del trébol. Bueno, eso va en el corazón de cada uno lo que pueda hacer y contribuir al beneficio del departamento. Todos los días me siento con suerte y hoy es el día ganador. Superar nuestros problemas con los premios que se ganan. Lo uno un apoyo para el departamento y para la salud. Creo que esto es el día ganador. Beneficio a muchas personas. El día llegó y usted aún está a tiempo de jugársela con el sorteo extraordinario de Boyacá. Porque el hotelía de Boyacá cada ocho días haciendo familias más felices a los distintos.